Alguna vez uno de ellos me dijo que ya dejara a aquella persona y yo le dije que no era quien para decirme lo que tenía que hacer. Esa historia, primero que tuvo sus amorios con Patricia Rivera cuando estaba el casado. Mi madre, mi abuelita, que en paz descanse, pues me han enseñado que no es bueno. Estoy muy joven como para guardar rencores y llenarme de cosas que son pasajeras. Y él es el menos culpable, siempre lo veré y lo apoyaré en todo. Son sus amorios, pero al final no eran las oficiales, eran las otras, las amantes de don Vicente Fernández. Ya el niño estaba grande, ella mandó por él porque ella creía que yo lo veía y yo no podía verlo. En medio del escándalo, Patricia Rivera rompe el silencio y revela todo sobre su romance con Vicente Fernández. Una de las actrices más brillantes del cine mexicano durante la década de 1980, se encuentra en Boca de Todos, y esto es debido a que, su nombre está entrelazado con uno de los romances más controversiales de la época, su relación con el icónico Vicente Fernández. Aunque alcanzó gran fama y reconocimiento, gran parte de su vida estuvo marcada por el escándalo. Ahora, a sus 68 años, Patricia finalmente ha decidido romper su silencio, y sus revelaciones son de no creerse. ¿Qué oscuros secretos ha guardado por tanto tiempo? Las sorprendentes revelaciones que se avecinan, podrían cambiar para siempre la percepción que se tiene de ella y de su relación con el famoso cantante. ¿Listos para descubrir la verdad oculta? Después de años en la sombra, Patricia está lista para contar su verdad. Pero, ¿cuál es la verdadera historia detrás de su controvertida relación con Vicente Fernández? Se dice que el famoso cantante pagó la exorbitante suma de 4 millones de dólares para mantenerla alejada de su vida. ¿Por qué lo haría? Las implicaciones de su romance son más profundas de lo que muchos podrían imaginar. Mientras muchos conocen a Vicente como el gran charro de México, pocos saben que detrás de su estrellato se esconde una vida llena de secretos. La historia de Patricia comienza en 1976, cuando participó en el certamen de Miss México, donde capturó la atención del público. Su carrera despegó rápidamente, pero su romance con Vicente Fernández la convirtió en el centro de un torbellino mediático. La pareja, cuyo amor floreció en secreto, pronto se vio atrapada en un escándalo que no solo afectó sus carreras, sino que también puso en tela de juicio la lealtad de Fernández hacia su familia. La relación entre Patricia y Vicente fue un cóctel de pasión y secretos. Desde su primer encuentro en 1977, cuando el romance se desató en el set de El Arracadas, la pareja tuvo que lidiar con las repercusiones de mantener su amor a escondidas, ya que la presión fue monumental. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer por amor? Patricia dejó de lado su carrera y su reputación en el altar de un amor que, a la larga, la dejaría devastada. La pregunta que muchos se hacen es, ¿fue Vicente el amor de su vida o un obstáculo en su camino? Pero eso no es todo. La historia se vuelve aún más triste cuando en 1986, Patricia anunció que estaba embarazada y que el legendario cantante era el padre de su hijo Rodrigo. A medida que las dudas sobre la paternidad comenzaron a surgir, el escándalo se intensificó. Vicente, al reconocer a Rodrigo, asumió un riesgo monumental que lo llevaría a un juicio de paternidad devastador. La prueba confirmó que no era el padre biológico. La noticia se filtró, causando un alboroto que arrastró a Patricia y a su hijo a un torbellino mediático, que alteró sus vidas para siempre. La relación de Patricia con Vicente, una vez glamorosa y deseada, se tornó en un círculo de tristeza y rechazo. A pesar de que Doña Cuquita, esposa de Vicente, mostró cariño hacia Rodrigo, la familia Fernández nunca lo aceptó completamente. Patricia, entonces, se vio forzada a alejarse de los reflectores y de su carrera como actriz, dejando atrás una trayectoria que prometía ser brillante. ¿Qué la llevó a este punto de no retorno? Sus decisiones fueron moldeadas por un amor que, aunque profundo, resultó ser complicado. Los rumores sobre su vida y su historia de amor han resurgido recientemente, gracias a la serie biográfica El Rey Vicente Fernández, donde su personaje es interpretado por la talentosa Sara Corrales. A través de esta serie, se han reabierto capítulos de sus vidas y se han revelado verdades que muchos consideraban olvidadas. Las tensiones entre ella y Doña Cuquita son palpables y aún persisten, convirtiendo a Patricia en una figura detestable en el drama de la vida real. Recuerden que están en el canal Chismes de los Famosos. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. Gracias. Gracias.